Toca el turno ahora a Kei Mishimura y Kentaro Suzuki. Aquí los tienen, de Japón. Aunque Japón sea un país también muy amante de los ritmos de flamenco, evidentemente nada como tener este carácter latino, ser españoles. Por ejemplo, a los italianos también les luce mucho y también les luce mucho a los franceses por proximidad geográfica con esta música. Así que es verdad también que otros países se han preparado mucho, mucho para acometer esta danza con el mayor aprendizaje posible. ¡Gracias por ver el video! Poco parados están. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!